Vamos a hacer un rico pan con queso, que esto es muy bueno para un desayunito así rápido. Ahorita les digo cómo hice la masa. Tiene que tener la harinita ahí y todo. Ustedes ponen el pancito acá y cogen el islero y le tienen que hacer presión, ¿ya? Salió mal el pancito, perdón, corte, corte.